¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de interés, temas de gran impacto para la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy, por supuesto, el tema del día tiene que ver con la declaratoria del estado de alerta en la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Así lo han decretado las autoridades medioambientales. Hoy vamos justamente a analizar el tema, el por qué, la situación, cuál es efectivamente la condición que hoy tiene el aire en nuestro Valle de Aburrá, qué viene luego. En fin, trataremos todos y cada uno de los puntos para que nos quede claro efectivamente qué situación estamos viviendo actualmente en la ciudad de Medellín. Y justamente para comenzar a meternos en el tema, vamos a apreciar la siguiente nota con la rueda de prensa en la cual se hizo el anuncio oficial. El cambio de estado de prevención a alerta significa que durante este miércoles, jueves y viernes, el pico y placa ambiental será de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Por ahora a hoy no hay condiciones dañinas para la salud. Existe el grado de dañinas para grupos sensibles, tal cual lo establece la norma, pero las condiciones y lo que nosotros queremos evitar es que las estaciones nos lleguen a rojo y es por lo cual estamos tomando las medidas correspondientes. La restricción aplica para los vehículos particulares, las motos de 2 y 4 tiempos y para los camiones y volquetas. Este miércoles, por ejemplo, la media le corresponde a las placas terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para las motos que inician en 8, 9, 0, 1, 2 y 3. Esta época específica, esta, justamente esta semana que estamos de marzo y la próxima, iba a ser más crítica. Yo considero que debe ser un número todo el día y para todo el mundo, o sea, que coja buses, busetas, camiones, volquetas, taxis y vehículos particulares. Me parece una decisión muy oportuna porque es cuidar nuestro terruño y ya que se está viendo afectado por tanta contaminación del aire, es muy bueno que se tomen estas medidas para mejorar la condición de nuestro hábitat y para poder respirar mejor y tranquilos. La decisión adoptada se debe a que en las últimas horas la mayoría de estaciones registraron color naranja, es decir, dañina para grupos sensibles. Las empresas no podrán realizar mantenimiento preventivo, medida que teníamos desde el estado de prevención y es muy importante esta, si se alcanza una concentración mayor o igual a los 106 microgramos metro cúbico, no podrán operar aquellas fuentes fijas que emitan más de 100 microgramos metro cúbico. El sábado 9 de abril el pico y placa será en el horario habitual y regirá para los números impares. Muy bien, y para hablar justamente sobre este tema, para analizarlo, para entregar todas las explicaciones que la comunidad requiere, están con nosotros el secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Orozco. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan, buenas noches a los televidentes y a todos los que nos ven. Bien, bueno, acá preparados para mostrarles lo que venimos haciendo en Medellín y en su área metropolitana por la calidad del aire. Claro, y está con nosotros igualmente Carlos David Hoyos, quien es el director del CIATA. Carlos David, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Como siempre es un placer compartir aquí un rato con vos y obviamente con los televidentes contando cómo está la situación en este momento y digamos que estas medidas que se toman de manera preventiva para evitar que continúen acumulándose los contaminantes en el Valle de Urra. Claro, y valdría la pena comenzar justamente, secretario, por puntualizar efectivamente cómo está la situación, porque aunque se habla de un estado de alerta, es bueno dejar en claro que en este momento las estaciones, como bien lo veíamos en la nota, están en color naranja y lo que se quiere justamente es que no lleguen a rojo. Así es, nosotros en este momento a hoy las condiciones de las estaciones nos indican que están en naranja. Nosotros no tenemos ninguna estación en este momento en rojo y precisamente estamos saliendo es para evitar que estas estaciones nos lleguen a un color mayor. Es primera vez que en el área se declara una alerta de forma preventiva. Nosotros siempre salíamos a declarar cuando ya teníamos las estaciones en un color rojo o cuando teníamos un número de estaciones. Esta vez, por pronóstico, por prevención de la gente y siendo responsables como funcionarios públicos, salimos de una forma anticipada a decretar este estado para que las estaciones no nos lleguen a un color rojo. Claro, y eso me lleva, Carlos David, a una pregunta de tipo técnico, porque los pronósticos primero hacían pensar que esta semana y la siguiente iban a ser de alguna manera las más duras. Y adicionalmente, digamos que en la semana veníamos con algunas de pronto naranja, pero en general la tendencia era amarillo y de pronto pasamos de una vez al naranja. ¿Cuál es la situación del ambiente y del clima que lleva a esa situación? ¿Y por qué ya estaba muy claro que esta semana y la siguiente van a ser las más complejas? Correcto. Nosotros tenemos una condición climática en general de la cual desde diciembre del año anterior podíamos haber proyectado, como lo hicimos, que este tiempo, desde febrero, empezando febrero, recrudeciéndose en esta semana de marzo, la acumulación de contaminantes dentro del Valle de Aburra iba a ser mayor. Nosotros tenemos unas emisiones que se han venido regulando, controlando, disminuyendo. La demostración de eso es que cada vez el promedio anual y las estaciones más críticas año a año vienen disminuyendo esa concentración, pero igual en ciertas épocas, asociado a temas atmosféricos, la acumulación de contaminantes todavía se da. En diciembre entonces proyectábamos que iba a ser en esta época por las condiciones climáticas de la novosidad, porque sabíamos que teníamos unas condiciones, el niño, si bien eran débiles, iban a afectar la calidad del aire como lo están haciendo y por eso entonces veníamos con esas proyecciones. Sumado a eso, día a día, semana a semana, revisamos las condiciones meteorológicas a detalle, a detalle. A veces las estaciones se ponen en naranja y nuestras recomendaciones técnicas es mantener el estado de prevención porque miramos las tendencias y miramos las proyecciones también de clima y calidad del aire. Hoy las condiciones se conjugaron. Las estaciones de calidad del aire venían subiendo y asociado a eso teníamos unas condiciones de nubosidad importante que se proyectan para varios días de esta semana también y de no tomar ninguna medida, lo más probable es que lleguemos a rojo. Las medidas se tomaron y vamos a ver el día viernes en la tarde que las estaciones van a estar con unas concentraciones mucho menores. Estas medidas siempre han funcionado y ahora que se toman anticipadamente con mayor razón. Muy bien, recuerden que también ustedes pueden participar con nosotros en el programa, pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033, o pueden hacerlo también a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, con el numeral punto de giro TM. Secretario, digamos que este estado de alerta se decreta para los tres días siguientes, o sea, miércoles, jueves y viernes. ¿Está claro que más o menos es un periodo suficiente para de nuevo evaluar las tendencias y ver cómo van las cosas? Nosotros técnicamente venimos evaluando las diferentes medidas, los diferentes estados. Cuando nosotros salimos a este estado, cuando decretemos estas medidas, tenemos calculado que cerca del 53% de las mediciones se van a reducir, es decir, vamos a dejar de emitir casi el más del 50% de lo que se emite en un día normal. Con eso, con los tres días que establece el POECA, que es lo que mínimamente se puede establecer, o sea, nosotros estamos obligados a hacer miércoles, jueves y viernes, ya vamos a garantizar que el día viernes, en horas de la tarde, las estaciones estén muy por debajo de los niveles que están actualmente. Y ya volveremos al estado de prevención, que de manera preventiva seguimos decretados hasta el 30 de marzo. Claro. No obstante, es decir, si por cualquier razón, Carlos David, la situación se complica, también es posible que en un momento determinado el viernes se diga, no, vamos a continuar con esta medida o con otras. Sí, el POECA, que es ese plan de episodios críticos, establece también esa condición, sin embargo, es muy poco probable. Nosotros hemos ya, digamos, utilizado estas medidas dos veces, marzo del año anterior y marzo del 2016-2017 también, y en ambos casos hemos tenido unas reducciones maravillosas, que esperamos que así sea también esta semana. Numéricamente, si lo tiene a la mano, y si no, por lo menos la tendencia, está más o menos calculado que el hecho de que salgan tantos vehículos durante un tiempo más largo, mañana, el jueves y el viernes, ¿cuánto mejora esa contaminación? La base es lo que decía Sergio, mínimo el 53%, pero en la práctica hemos visto que es más, porque se tiene en cuenta que en la modelación no se puede, digamos, incluir de manera perfecta. También ocurre el tema de la eficiencia energética, es decir, hay mucho menos carros, se emite obviamente menos, pero los que están movilizándose con las vías mucho más fluidas van a velocidades óptimas, emitiendo mucho menos que si estuvieran también rodando, pero en medio de un trancón grande, como decimos acá. Entonces, recuerdo que en el 2016 pasamos de concentraciones muy superiores a las que tenemos hoy, de 75 microgramos por metro cúbico, a concentraciones después de tres días de 30. Entonces, la reducción fue realmente mucho, un poco mayor que ese 53%. Por eso el optimismo de que el viernes seguramente debe haber bajado en forma muy sensible. Vamos con la primera llamada. Está con nosotros don Guillermo Carmona de la Floresta, aunque en este momento tenemos algún inconveniente, vamos a recuperar la llamada porque tiene alguna inquietud sobre el particular. Vale la pena señalar en este tema, secretario, que la situación de todas maneras sigue siendo de un monitoreo permanente. Es decir, las autoridades, no solo estos días, no solo estos próximos tres, sino que prácticamente durante todo el periodo hay un monitoreo permanente y constante y hay casi que una reunión permanente para que en cualquier momento se tomen las medidas que correspondan. Nosotros monitoreamos 24-7, como se dice, acá no paramos, tenemos 22 estaciones de calidad del aire, tenemos la red más extensa y la mejor del país, así lo reconoció el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, el pasado viernes en la mesa calidad del aire, nos puso como ejemplo a nivel nacional, dijo que Medellín estaba haciendo las cosas muy bien, que habían planteado una nueva resolución que fue la 22-54, que era una norma difícil, pero que Medellín demostraba que sí se puede, porque los resultados son contundentes. Ahorita vamos a ver una gráfica donde mostramos claramente cómo ha sido la reducción del PM2.5 a lo largo de estos años y que vamos a seguir reduciendo, que hay que seguir mejorando, sí, que falta por hacer cosas, sí, pero es la realidad de ser parte, tranquilidad de la gente, que estamos haciendo cosas en el largo plazo que realmente mejoren la calidad del aire de la ciudad. Claro, un poco más adelante justamente hablaremos de eso, de que no solo son medidas durante estos periodos de contingencia, sino que también son durante todo el tiempo, durante todo el año, porque tenemos ahora sí una llamada, don Jairo Betancur de San Javier. Don Jairo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Un gusto saludarlo, adelante. La pregunta para el secretario, a lo largo de que están establecidos los picos y placa, hay unas zonas que por la aproximación las zonas que están exentas también las cubre el pico y placa ambiental. Señor secretario. Jairo, buenas noches. Acá, y sobre todo para todos los televidentes, es muy importante aclarar que como esta medida se toma no por temas de movilidad, sino por temas ambientales, nosotros no declaramos vías exentas en este estado. Es decir, todo el municipio tiene restricciones mañana de acuerdo a lo decretado. No hay vías exentas, que es una pregunta que nos hacen mucho para que todos lo tengan en cuenta. Muy bien. Efectivamente, así lo ha confirmado en sus cuentas de las redes sociales, la Secretaría de Movilidad, y es muy buena la aclaración. El pico y placa tradicional, normal, tiene unas vías exentas porque efectivamente son vías donde no hay un tráfico muy congestionado. Pero lógicamente, aquí como el tema es de congestión, de contaminación del aire, pues hombre, no hay ninguna parte de la ciudad que no respire el mismo aire que estamos respirando todos en el valle, Carlos David. Correcto, nosotros finalmente compartimos el mismo aire, somos en ese sentido una cuenca atmosférica donde a lo largo del día el aire se mezcla de una región a otra, el viento lo lleva de un lado a otro, asciende, se mueve del norte al sur en la noche en sentido contrario y eso es importante tenerlo en cuenta, no podemos estar emitiendo en una región y pensar que ese aire no va luego a contaminar el resto del Valle de Aburra. Claro, secretario, hablemos un poquito de las fuentes de contaminación porque eso es muy importante para entender el fenómeno y para que de una vez contemos que no solo es la medida del pico y placa ampliado de alguna manera, sino que también hay otras medidas con otros sectores que igualmente generan alguna contaminación. Así es Juan, nosotros tenemos una proyección que es 80-20, la proyección entre fuentes móviles y fuentes fijas, de acuerdo a eso lo que hacemos es que concentramos nuestros esfuerzos en la mayor cantidad de emisiones que son las fuentes vehiculares, sin embargo, de la mano de la autoridad ambiental que es el área metropolitana, realizamos también una serie de controles y de seguimientos a diferentes empresas, desde el 2017 se han realizado más de 1.600 visitas a diferentes establecimientos con fuentes de emisiones, se han interpuesto alrededor de 35 medidas preventivas que es un cierre temporal de la emisión y se han adelantado más de 150 procesos sancionatorios y requerimientos, entonces, es claro que la autoridad ambiental sigue trabajando, seguimos de la mano de ella y acá no solamente como muchos lo creen es atacar entre comillas a las fuentes móviles, nosotros también trabajamos de la mano de las empresas y de las fuentes fijas para que ellas puedan disminuir las concentraciones de PRM-2.5 y también hagan su aporte en esas épocas de contingencia ambiental. Pero puede llegarse a un punto en que algunas empresas tengan que parar su producción en caso de que lleguen algunos topes de contaminación? Que espero que nunca lleguemos a ella, es un tope 106 microgramos por metro cúbico es una medida muy alta en términos de calidad del aire, si eso llegara a pasar las empresas que tengan emisiones por encima de 100 microgramos por metro cúbico tendrían que suspender su proceso productivo que genere emisión. Yo quiero de todas maneras Carlos David, lo hemos hecho por ahí en algunos otros programas pero por supuesto que no siempre es la misma audiencia que expliquemos un poquito esas medidas, ¿qué es efectivamente las partículas por millón? ¿cómo funciona esa medida? Esa es una muy buena pregunta, nosotros finalmente imaginémonos todos que tenemos un metro virtual aquí, cúbico, ¿no es cierto? Un cuadrito de un metro por un metro por un metro y lo que estamos en este momento tratando de controlar es cuántas partículas, cuánto el peso de las partículas que hay en ese metro cúbico, nosotros permanentemente en las mediciones estamos aspirando aire, ahora conversaba con un señor y me preguntaba ¿cómo será que funcionan estas máquinas? ¿cómo harán para medir? me preguntaba él, entonces estamos permanentemente con una bomba succionando aire literalmente y pesando en un filtro ese material, finalmente son partículas muy pequeñas que no vemos, es más pequeño que un décimo del grosor de un cabello, no las vemos, por eso no es bueno confundir la visibilidad con la calidad del aire, la poca visibilidad o la alta nubosidad a veces no implica que necesariamente tenemos malas condiciones en términos de calidad del aire y eso lo medimos en muchos lugares del Valle de Aburrá para poder caracterizar si es un problema generalizado como lo es en este momento o si es un problema localizado que simplemente requiere movilización en esas zonas específicas. Muy bien, un poco más adelante tengo otra inquietud sobre el tema, sobre esas mediciones, pero vamos a darle paso a una televidente, Luz María Suárez del barrio Enciso, Luz María, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias, bienvenida adelante. Muchísimas gracias, una sugerencia, ¿no sería muy bueno posiblemente que el pico y plaza para los carros particulares se pusieran todo el día? Secretario, ese es un tema que se ha debatido permanentemente. Primero agradecer a Luz María por preocuparse, o sea, acá es fundamental agradecer a los ciudadanos, todas estas medidas, todo lo que hemos logrado ha sido de la mano de ellos y también aclararles, aprovecho, que no haber tomado las medidas que tomaron el 18 de febrero, estas medidas de estado alerta se hubieran tenido que decretar con anterioridad y lo que hicimos fue antes llevarlas a otro espacio, teniendo en cuenta que las condiciones son muy críticas por el fenómeno del niño. Dándole respuesta a doña Luz María, el tema es que nosotros acá tenemos que sacar una cantidad de emisiones, nosotros sacando todo el día no generaríamos la cantidad necesaria para reducir y adicionalmente no en todo el día tenemos los problemas, ¿por qué? Porque los problemas se generan por picos, entonces ahí Carlos David ahorita de pronto me ayuda un poquitico, nosotros tenemos problemas mucho es en las mañanas, sobre todo en el de las 7 a las 9 que es la época más crítica en términos de dispersión de material particulado, entonces la idea es que en ese horario tratemos de disminuir la mayor cantidad de emisión que fue lo que tratamos de hacer en este evento. Igual, al finalizar la tarde también tenemos un pedazo muy crítico que es después de las 7 de la noche que es cuando la atmósfera no permite la dispersión de gases contaminantes, entonces el tema de pico y placa se ha discutido, se ha revisado y por ejemplo los resultados de un día normal de día sin carro que también lo podemos comentar ahorita son mucho menos eficientes que en términos de emisiones que las medidas que tomamos nosotros, son más eficientes los picos y placa puntuales y con mayor cantidad de vehículos que unos prolongados durante todo el día. No sé si Carlos quiere algo... Sí, podemos complementar eso también, son muy eficientes como lo decía el secretario porque incluyen a todo tipo de transporte, estamos incluyendo volquetas, camiones y motocicletas que generalmente no se hace un día sin carro y lo otro es que con esas medidas que son muy estrictas lo que realmente se logra es que todo el día la gente no utilice el carro. ¿Qué oportunidad se da? Que finalmente las familias recoger unos niños en un colegio se puede hacer porque ese es el horario de las salidas normalmente de los colegios sino digamos que esa posibilidad se eliminaría por completo y tampoco es bueno digamos afectar ese sector pero el resto de personas finalmente no pueden ir a trabajar y estar todo el día con los horarios que se ponen entonces se desmotiva el uso del transporte particular se fortalece mucho el uso de la bicicleta se fortalece mucho el transporte público que es el comentario que hay ahora en la tarde además de todos los chistes y demás que algunos son muy jocosos se logra el objetivo con esta medida esta medida realmente hasta la fecha y las condiciones que hemos tenido y las que proyectamos ha sido infalible esperamos que así sea y no llegar a las condiciones por encima de 100 microgramos por metro cúbico que tuvimos en algún momento en el 2016 que aprendimos todos a manejarlas a controlarlas y nunca hemos tenido más veces esas concentraciones ¿por qué se da ese fenómeno que ya comentaba el secretario de que sea en ciertas horas que tienen esas horas desde el punto de vista climático para que sea allí donde se concentra más la contaminación bueno recordemos que lo que se emite en superficie la única manera como estamos en una ollita la única manera real efectiva de eliminarlo es que salga por encima de las montañas y ya luego los vientos que van los vientos alicios los vientos del este generalmente barren esas contaminaciones pero para ello necesitamos que salgan los aerosoles para eso que se necesita que la radiación solar caliente la superficie y que la superficie caliente la atmósfera y salga que recuerden que todo lo que se calienta se expande todo lo que se expande tiene menos densidad y todo lo que tiene menos densidad pues flota eso mismo pasa con el material particulado con ese aire pero para eso necesitamos que haya sol que haya buena radiación y en esta época las condiciones de nubosidad son muy permanentes muy prevalentes a veces varios días seguidos y en esos casos es donde tenemos acumulación de contaminantes por eso necesitamos alrededor del mediodía generalmente tenemos muy buena radiación y por eso a esas horas bajan los picos de contaminación en la mañana sobre todo y en la tarde tenemos nuevamente esos picos elevados clarísimo nos queda vamos a volver al barrio Enciso con Jason Bermúdez don Jason bienvenido muy buenas noches muy buenas noches para usted y para todos los que están en ese momento ahí ustedes que son los presentadores y hasta las personas pues que nos están escuchando adelante con su inquietud bueno la inquietud que yo planteo es que por qué en vez de de colocar un horario por ejemplo en este caso que se está dando para mañana miércoles jueves y viernes que debe tener en cuenta pero de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche por qué no establecer un punto en el cual digamos el pico y placa se ve todo el día y con eso de pronto si mejoraría más porque si estamos mirando digamos venimos con pico y placa las últimas 3 semanas pero en realidad no se está mejorando o sea si tenemos una alerta ya roja es porque ya la contaminación está total pero hay que saber también que es que estos vehículos grandes tal vez son como las volquetas algunos buzos que todavía no tienen como los gases el control que se tiene emisión de gases ¿por qué no los han cogido? porque yo he parado en mi moto en día pico y placa y veo esos carros emitiendo esos gases veo muchas cosas entonces es como la pregunta que tengo con ustedes muchísimas muchísimas gracias don Jason por participar ya hemos explicado un poco por qué el pico y placa no tiene mucho sentido que sea todo el día pero el tema ya de los camiones y de otro tipo de vehículos que tienen una mayor contaminación en eso si podemos hacer alguna anotación secretario Juan así es y nosotros no paramos los controles nosotros todo este año seguimos trabajando fuertemente en revisar los vehículos ahorita el alcalde también en el programa lastimosamente el 48% de los vehículos a los que le hacemos las pruebas de emisión de gases no pasan la prueba 48% de los vehículos engañan al ciudadano engañan a sus hijos engañan la calidad de la ciudad entonces es también como hacer un llamado de atención a todos los ciudadanos a que mantengamos los vehículos en buen estado es que hay una cosa en común que tenemos todos que es el aire que respiramos entonces nosotros no paramos seguimos haciendo permanentemente controles incluso el día de hoy el día de hoy salió un video en redes sociales donde donde movemos a la gente para que nos muestren que placas son que vehículos son para nosotros por el grupo de escuadrón que está a cargo la Secretaría de Medio Ambiente que son 40 agentes de tránsito nos encarguemos de buscar esos buses o esos vehículos chimenea que llaman para invitarlos a que realmente hagan las correcciones que tengan que hacer también hacemos visitas a las empresas de TPM que son las empresas de transporte de transporte público de Medellín vamos a sus instalaciones de una forma preventiva le hacemos una revisión a los buses les decimos venga este bus no puede salir este bus no puede circular y ya se los cogemos en la calle pues ya se hacemos una sanción y hacemos una forma correctiva pero acá nos estamos moviendo y el resultado es muy triste 48% de la gente se engaña ella misma engaña a la ciudad en términos de emisiones atmosféricas tienen el certificado y no cumplen con los estándares realmente lamentable esa situación y vale la pena señalar que también la Secretaría de Movilidad permanentemente está invitando a los ciudadanos a denunciar esos vehículos chimeneas a través de las redes sociales uno puede perfectamente con su celular tomarle una fotografía que se vea la placa del vehículo enviarla a las cuentas de la Secretaría de Movilidad y lógicamente allí se tomarán las medidas necesarias para evitar que estos vehículos sigan contaminando vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando sobre este estado de alerta del aire de la calidad del aire en el Valle de Aburrá ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema del estado de alerta de la calidad del aire en el Valle de Aburrá recuerde que usted puede participar igualmente con nosotros a través de la línea telefónica 268-6033 268-6033 o a través de las redes sociales Canal Telemedellín en Facebook y arroba Telemedellín en Twitter con el numeral Punto de Giro TM me había quedado debiendo Carlos David una respuesta que tenía que ver justamente con el tema de la medición ya explicaba más o menos cómo se hace y yo quiero preguntar si esos estándares de medida son los que se utilizan en el mundo entero o en Europa y otros o en Estados Unidos ¿en qué nivel estamos? Hay varios estándares de medida para episodios críticos hay algo yo me quiero probar un segundo para explicar algo porque hay mucha confusión todavía en la comunidad en un detalle hay unas normativas anuales y hay unas normativas para el valor diario entonces la OMS la Organización Mundial de la Salud suele hablar de un valor específico que algunos grupos utilizan en redes para decir mire ustedes no utilizan el de la OMS pero ese valor es anual no es el valor diario la OMS tiene otros estándares diarios que son muy parecidos realmente a los estándares que se utilizan en Colombia que es una normativa ministerial que vale la pena decir que esa normativa como diríamos nosotros aquí copió lo que se venía haciendo en Medellín y en el Valle de Aburrá nosotros también copiamos entre comillas esa normativa de lo que se hace en Estados Unidos y en Europa no teníamos todavía evidencias de efectos en salud en la región pero es un tema que realmente no depende de la genética específica de alguien aunque en ciertos casos si fuimos y miramos los estudios que se tenían en Estados Unidos los estudios que se tenían en Europa y adoptamos los estándares que se utilizan hoy en día en la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos muy parecidos a los europeos entonces hay variaciones sutiles pero que desde el punto de vista de la gestión desde el punto de vista práctico de la toma de decisiones no tienen ninguna implicación hoy en día vale la pena decir que el año pasado hablábamos de otra cosa distinta todas las ciudades en Colombia se tienen que regir por el mismo estándar nuestro no todas lo hacen pero nosotros cumplimos con las normativas de orden nacional claro justamente este tema de los estándares secretario me genera una inquietud y es este no es un problema de Medellín es hoy un problema prácticamente de todas las grandes ciudades del mundo uno a donde va es un tema del diario vivir primero estamos muy lejos de esos estándares de esas ciudades que tienen realmente problemas serios de calidad del aire las mediciones tienen el mismo rigor en esas ciudades que en Medellín como está ese asunto bueno nosotros hemos hecho unas investigaciones para mirar como estamos en comparación de otras ciudades para que la gente sepa Madrid por ejemplo tiene problemas París tiene problemas el DF en México tiene problemas Santiago de Chile tiene problemas lo más parecido en regiones y por topografía es el tema de Santiago de Chile que fue precisamente donde funcionaron el área metropolitana se fueron todo un año a entender allá pues con un convenio de cooperación como era que funcionaba el tema allá que implicaba que había mejorado que podía impactar y llegaron a la conclusión y de acuerdo a eso fue que se implementó el PIGECA que es el plan integral de gestión de la calidad del aire a largo plazo a 2030 donde les dijeron venga es que esto no se cambia un día para otro eso tiene que ser un proceso paulativo donde se establezcan unas metas en diferentes periodos de años y al final del año si establezcan la meta que es basados en ese conocimiento y con la experiencia de una ciudad latinoamericana con los mismos problemas topográficos que tiene Santiago se construyó el PIGECA que fue el primer el primer plan integral de gestión de calidad del aire a nivel nacional que se implementó y que venimos cumpliendo ese PIGECA a 2030 inicialmente antes de que saliera la resolución 2254 establecía un cumplimiento de 23 microgramos por metro cúbico que es la medida en la que estamos en este momento es decir nosotros hoy podríamos decir que ya cumplimos con lo que habíamos establecido en el PIGECA que era una meta que teníamos a 2030 y en dos años cumplimos ya que sigue ya sigue es llegar a la meta que establece el gobierno nacional que son 15 microgramos por metro cúbico hombre y eso me permite que veamos una gráfica muy interesante secretario de Carlos David porque es una gráfica en la cual justamente vamos a poder apreciar esa tarea que se ha cumplido en los últimos años y vale la pena señalar que la línea de arriba es lo que hubiese ocurrido sin poner en práctica esas tareas venga Juan si quieres yo explico eso para que la gente entienda muy rápido la primera línea que vemos ahí de un color más fuerte y que va creciendo exponencialmente serían las emisiones como estaban proyectadas en términos de PM 2.5 si no se hubiera hecho nada del territorio o sea que vemos que empieza a crecer de una forma exponencial la segunda gráfica que está en un aranjado más claro muestra la modelación que tendría el PIJECA al año 2030 es decir seguiríamos con un aumento y a partir de cierto año tendríamos una reducción rotunda y la gráfica que está más a la izquierda es la reducción que presenta real el territorio en este momento o sea nosotros ya cumplimos con la meta que tenemos planteada 2030 eso a que se debe mejoramiento de combustibles toda la renovación del parque automotor de los buses el compromiso de los ciudadanos todas las acciones que venimos haciendo en términos ambientales como ciudad y como región yo le sumo algo porque a veces genera males entendidos cuando el secretario dice ya cumplimos no quiere decir que estamos tranquilos no 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 porque eso la meta exacto y déjeme comparar el tema una meta parcial déjeme comparar eso como cuando uno hace dieta usted está haciendo la dieta y está haciendo ejercicio y usted baja rapidísimo y se relaja y sube a puntos peores que los que estaban no el reto el reto sigue igual y tico porque como mínimo hay que mantener esos niveles con la idea como decía el secretario de seguir bajando paulatinamente ahora no vamos a bajar a la tasa que se ha bajado en estos dos años pues esa cantidad de microgramos es imposible bajarla en los próximos dos años pero mantenernos y bajar otro poquito estaremos muy contentos eso eso tiene que ser paulatinamente manteniendo toda esta dieta que estamos haciendo en esa gráfica se ve el esfuerzo que hemos realizado desde el territorio desde la autoridad desde los municipios y ese es el mejor resultado de que Medellín va por muy buen camino eso sí es claro que falta seguir sí que vamos a tener que mejorar lo entendemos muy claro pero eso nos muestra que vamos por muy buen camino y que lo vamos a lograr que bueno tenemos de nuevo una llamada tenemos a Clairet Reyes del barrio Belén Clairet buenas noches muy buenas noches ¿cómo han estado? muy bien bienvenida adelante muy buenas gracias bueno primero que todo los quiero felicitar por la explicación que nos están dando acerca de la alerta de la calidad del aire porque es muy bueno que nos expliquen porque uno si empieza a entrar en su sobra y cuando le explican a uno uno queda tranquilo muy bien bueno la pregunta que tengo es muy puntual mi esposo trabaja en una empresa de productos lácteos es una van de placa blanca resulta que trabaja cerca a la terminal de Caribe él le ha preguntado a muchos señores de tránsito a los agentes de tránsito si esos carros tienen pico y placa y ninguno le ha sabido responder entonces en este caso uno a quien le pregunta si las mismas autoridades no saben esa es mi pregunta muchísimas gracias Clairet por la llamada en general secretario las medidas son iguales a como veníamos con el tipo de vehículos miren acá tenemos que aclarar y es que como es un tema de medio ambiente se restringe un poquito más por ejemplo no hay temas de vidas exentas hay algunas exenciones para los vehículos de pico y placa que yo si quiere con mucho gusto ahorita le comparto a la señora por el decreto que el decreto también lo pueden ver que ya está publicado donde están claramente las excepciones que aplican para las cosas yo acá estoy leyendo pues como el decreto que hay y por ejemplo aplica para transporte de emergencias para ambulancias para temas de servicios públicos ya por ejemplo si es un tema de transporte como tal si le toca antemeter al pico y placa no obstante vamos a compartir con Clairet y en general con todos los televidentes a través de las redes sociales ese decreto para que puedan tener ya el detalle absoluto y preciso de efectivamente como son las exenciones en el tema vehicular que reiteramos es distinto al tema de las exenciones del pico y placa normal porque ya lo explicábamos una cosa es la congestión vehicular y otra cosa es muy diferente la contaminación del aire yo creo que aquí hay un tema muy importante en el que podemos entrar secretario y es el papel del ciudadano porque aquí hemos hablado de las medidas tanto las que venían ya en la etapa anterior como en este estado de alerta que igual sigue siendo preventivo pero sin el aporte del ciudadano sin la convicción del ciudadano que puede aportar y puede poner su granito de arena esto es muy difícil o sea de hecho lo ideal es estar más allá de la norma no necesariamente porque a uno le digan que hay que guardar el carro de 5 a 10 pues lo guardo de 5 a 10 es algo a las 10 y un minuto sino cómo generamos una cultura para que todos aportemos acá hay varias cosas que quiero resaltar y es que lo que veíamos ahorita en la gráfica realmente es gracias al compromiso de la gente gracias al compromiso de los ciudadanos que de una forma decidida han cambiado su forma de moverse acá cada vez más la gente usa la bicicleta cada vez más la gente camina cada vez más la gente se monta en el transporte público y eso también lo hacemos nosotros desde la administración buscando la renovación de la flota queremos que sean buses bonitos que sean buses que la gente se quiera montar en ellos estamos viendo por ejemplo el tema de paraderos inteligentes también para que todo ese ecosistema de transporte público sea atractivo para la gente hay un dato que es bien importante y es cuando le preguntamos cuando la gente le pregunta en el Medellín cómo vamos quién estaría dispuesto a cambiar su forma de moverse hubo dos respuestas muy interesantes la primera era la gente del metro que decía venga yo no cambio mi forma de transporte y la segunda era la gente que se movía en transporte público o sea en bus y decía yo tampoco me bajo la primera eran 8 de cada 10 decía que no y en el bus decían 6 de cada 10 entonces eso nos va mostrando que cada vez la gente va cambiando ese chip y también el alcalde lo decía no es cambiar la matriz de combustión o sea no es pasar de combustión a eléctrico lo que tenemos que dar acá es un cambio de chip un cambio de cultura donde la gente se mueve de una forma sostenible y de una forma diferente nosotros por ejemplo en la alcaldía en la alcaldía promovemos teletrabajo tenemos horarios flexibles promovemos el uso de la bicicleta entonces cada vez que un funcionario acredita ciertos viajes en bicicleta tiene derecho a media jornada libre entonces vamos vamos trabajando eso hay empresas por ejemplo el pacto por la calidad del aire que también es resaltar la importancia que ha tenido ese pacto en todo ese tema de reducción que veíamos ahorita hay por ejemplo empresas que tienen aplicaciones donde tienen redes camineras es decir venga los que van para el estadio salen a las 5 de la tarde y nos encontramos aquí en la cafetería y salen todos juntos vámonos en bicicleta y salen en bicicleta entonces es la forma como se mueven o implementan rutas donde es mucho más fácil mover en un solo bus a una cantidad de empleados entonces es agradecer como tú lo decías y no solo a los ciudadanos sino a toda la comunidad en general a los empresarios a los ciudadanos de a pie todo el mundo está sumado que está jugado por ese tema de calidad del aire y acá cuando pasan este tipo de cosas yo creo que cada vez la gente se suma más y cada vez la gente entiende entiende que es lo que está pasando y quiere ser partícipe de la solución esto es un problema de todos la solución debe ser de todos en otras ciudades Carlos David más o menos son esas mismas estrategias o hay algunas más novedosas no más o menos son las mismas y lamentablemente en muchas ciudades existen las políticas pero no se cumplen no se ejecutan y no estoy hablando solamente de Colombia o Latinoamérica incluso en algunas ciudades de países muy avanzados en Europa se tienen las las estrategias y no no se permiten ejecutar aquí se está haciendo muy bien como decía Sergio ahora y se reitera venimos haciendo algo ejemplar yo creo que esto va a ser una oportunidad en todos los sectores en los próximos 5 o 10 años vamos a ver que de esto también nosotros vamos a ser capaz también de devolver una oportunidad económica de crecimiento económico para la región y mucha gente vendrá a aprender ya vienen mucho no es que vendrá ya vienen mucho aprender de cómo se monitorea cómo se toman las decisiones al área metropolitana al municipio de Medellín y a las demás regiones y nos hemos ido adaptando yo quisiera contar una anécdota que ahora iba para una reunión en el metro y un niño le decía a la mamá mañana tengo que levantarme más temprano porque voy a tener taco en la ciclorruta por el tema de la contingencia él decía el año pasado me pasó no me puedo volver a pasar eso es una muestra de adaptación si lo hace un niño de 11, 12 años todos lo podemos hacer claro que bueno y es que en estos temas de la conciencia ambiental los niños y los menores tienen el chip más adelantado muchas veces que los adultos que pena estuvimos en C40 en un taller de cambio climático y yo le dije a Carlos yo llegué impactado porque somos un ejemplo de un referente a nivel latinoamericano en temas de calidad del aire la gente por ejemplo con Buenos Aires Buenos Aires me decía secretario venga usted cuántas estaciones tiene y nosotros en toda la región metropolitana tenemos 21 y me dijo no yo tengo una estación para venir todo Buenos Aires y no somos capaces de controlarlo entonces yo yo sacaba mi celular y yo ya yo les muestro las estaciones ya eso en tiempo real y va lo que está eso en tiempo real como están las estaciones y la gente me decía vos desde ahí tenés control de todo y yo sí yo desde acá puedo tomar decisiones que es lo más importante y es una cosa que hemos venido mejorando y que cada vez la gente y también decía el ministro el ministro el viernes nos decía ojalá la gente y el resto de ciudades entienda lo que hizo Medellín y le dé la importancia que le dé Medellín a este tema que bueno realmente sí ese ministro del medio ambiente ha participado en forma muy directa y muy comprometida con este tema de la calidad de aire en el Valle de Aburrá vamos con una nueva llamada don Darío Posada nos llama desde Envigado don Darío ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están? muy bien muchísimas gracias adelante sí bueno mi pregunta es primero para el señor Carlos señor Carlos usted ahora hacía referencia en que habían tenido en cuenta ahora con esta nueva medida del pico y placa por estos tres días la recogida de los estudiantes del colegio puesto que el pico y placa termina a las 10 de la mañana ¿cierto? pero tal vez no tuvieron muy en cuenta la entrada al colegio porque es que muchos estudiantes entran a las 7 de la mañana entonces habría que irlos a dejar al colegio faltando un cuarto para las 5 o a las 4 y media de la mañana esa es como pues como mi inquietud de pronto hubieran pues lo hubieran puesto que iniciara por lo menos a las 7 y prolongarlo tal vez hasta las 11 de la mañana lo que pasa muchísimas gracias don Darío por la llamada Darío muchas gracias lo que pasa Darío es que ahí no había posibilidad de negociación con el ambiente le voy a explicar por qué lo decíamos ahora la explicación cuando ya cuando tenemos emisiones que son muy temprano esas emisiones se quedan por largo rato en el valle de Aburrá y en estos episodios hacen que rápidamente se aumente la contaminación no podíamos tener muchos vehículos rodando que es lo que venimos teniendo en estos días en el estado de prevención pero necesitábamos volverlo un poquito más estricto no podíamos tener muchas emisiones antes de las 7 de la mañana por el contrario podemos digamos entre comillas darnos un poco el lujo de tener emisiones después de las 10 de la mañana y hasta antes de las 4 de la tarde cuando el día tiene un poquito de calorcito la parte baja de la atmósfera pero en estos casos para la entrada de los niños y demás el secretario podrá complementar se promueve se promueve mucho este tema de utilizar un vehículo compartido es decir es un momento difícil pero yo quiero que tengamos en cuenta que son 3 días de 365 del año con eso podemos pasar esta época estamos hablando menos del 1% del año y también es una manera de invitar a los colegios así como se hace con las empresas existe teletrabajo en algunos colegios se implementa el telestudio también eso hoy en día con todas las herramientas digitales que tenemos se puede fácilmente hacer con los niños alguna manera de poner talleres y demás para la casa se hace tenemos ejemplos de que eso existe y si no lo que decíamos ahora de compartir un vehículo para llegar a varios niños hacer una ruta entre los más amigos al colegio que bien y también aclarando ahí también como para darle como explicarle más los vehículos de transporte terrestre que son placa blanca no tienen no tienen este tipo de restricción precisamente pensando en este tipo de cosas vehículos escolares vehículos de empresas entonces acá estamos promoviendo ese el uso compartido de los vehículos y lo que queremos es que la gente se mueva de una forma grupal y no de forma individual claro eso queda muy claro hay un tema sobre el cual hay mucha sensibilidad secretario y sobre el cual tenemos ya varias preguntas a través de las redes sociales y es el tema de la implicación en la salud porque está también delimitado no solo el nivel de contaminación sino los niveles en los cuales hay determinados riesgos para grupos vulnerables o para la comunidad en general ¿cómo estamos hoy con este estado de alerta? miren volvemos a la primera parte del programa nosotros en este momento estamos decretando un estado de alerta de manera preventiva porque no queremos que las estaciones nos lleguen a rojo hoy si ustedes se fijan en la aplicación del CIATA tenemos todas las estaciones en naranja incluso tenemos dos en amarillo que las acabamos de revisar tenemos todo en naranja entonces tenemos que tomar medidas en términos de salud de acuerdo a la alerta naranja y nosotros en este momento no hay ninguna restricción para salir ya en caso de que el día de mañana o de pasado mañana se llegaran a presentar estaciones en color rojo nos tocaría revisar el tema y salir a avisar a la comunidad que no puede hacer ejercicio pero hasta hoy el día de hoy en este momento que todas las estaciones están en color naranja no tenemos ninguna implicación para el tema de salud y todo hace pensar que como usted bien lo indicaba es al revés antes irán disminuyendo seguramente si, si las medidas han sido efectivas antes y las proyecciones que van a ser efectivas también en este momento vamos a bajar yo insisto mínimo vamos a estar en los 30 el viernes según podemos proyectar hasta ahora claro hablemos un poquito de de la semana de esta semana pues ya lógicamente tiene este tema la semana entrante podría tener un comportamiento muy similar podría pero hay algo que esperamos hay como co-beneficios de lo que se está tomando esta semana para la próxima miren que tenemos estas medidas hasta el viernes el sábado volvemos a la prevención igual esas medidas de prevención ayudan el sábado y el domingo naturalmente muchos carros salen de circulación con esa seguidilla de días esperamos empezar la próxima semana con unos indicadores muy buenos en términos de calidad del aire que podrían llevarnos por otros periodos críticos que podamos tener la próxima semana y ahí ya debemos empezar a cambiar el clima pues no nosotros pero el clima empezará a cambiar naturalmente hacia condiciones que naturalmente dejen que la atmósfera del Valle de Aburrá se lave se limpie este ha sido un periodo y cuando digo este no el de estos días sino el de estos años de alguna manera secretario un periodo de aprendizaje para todos es decir los ciudadanos y también las autoridades porque es que ha habido unos comportamientos diferentes en 2016 2017 2018 es decir cada año se ha mejorado el procedimiento como lo evaluaría usted que de alguna manera va ligado a ese gráfico que vimos ahora de cómo hemos ido evolucionando Juan comportamientos 2014 2015 2016 2017 y 2018 esto no fue algo que arrancó en el 2016 se hizo público en el 2016 pero esto es un tema que venía desde antes y que la gente ni se daba por enterado incluso tenemos registros de temas mucho más delicados de los que nos ha pasado las semanas completamente en rojo y aquí la gente no nos dábamos cuenta no nos dábamos cuenta entonces lo que hicimos fue como una de una forma responsable fue asumir un problema y no ocultarlo sino antes de enfrentarlo y en este enfrentamiento eso nos ha nos ha costado nos ha costado entender hemos ahí es donde yo decía que las autoridades han ido a entender a otros sitios hemos investigado hemos creado una red clara y fuerte que es el CIATA y hemos venido ya protocolizando todos los eventos de manera que esto no sea una información y una forma que se maneje como quiera que sea la persona que ocupe el cargo que yo soy en este momento sino que una forma responsable se queden unos protocolos a largo plazo y que la gente sepa cómo actuar en las diferentes emergencias que es lo más importante acá es dar la tranquilidad a la gente de que todo lo que hacemos lo hacemos con el sustento técnico necesario y que todas las decisiones que se tomen es por el bien de la ciudadanía sería muy testarudo de nuestra parte no ir aprendiendo y no ir involucrando los nuevos aprendizajes a la toma de decisiones el proceso ya está muy estandarizado pero haya habido ajustes a usted a mí nos gusta mucho el fútbol Juan y uno empieza con 4-4-2 y va muy bien en defensa pero si le falta volumen de ataque lo cambia a 4-3-3 eso hay que ir cambiando igual en estos temas de calidad del aire y de alguna manera voy a decir algo que parecería una herejía pero yo creo que en el fondo estos periodos críticos que nos están ocurriendo ya desde hace algunos años o que somos conscientes de ellos hombre han servido porque yo creo que ha sido una manera de que materialicemos que el tema de la contaminación del aire no era un cuento por allá esotérico y todos nos hemos ido pellizcando Juan y no solamente nosotros como Medellín o sea el tema el tema ya agobia a otras ciudades que les están dando cuenta y a mí me a mí me entrevistaban el viernes pasado un periódico y yo les aclaraba es que Medellín no es la más contaminada Medellín es la que que mejor se mide claro es la única que se medía muy diferentes entonces nosotros acá y el ministro lo decía pasamos a ser un referente nacional él ya nos toma como un ejemplo no como el caso malo de la ciudad más contaminada sino que nos toma como un ejemplo a seguir y como como fue ese proceso en el día donde afrontamos el problema tomamos la decisión y venimos trabajando en pro del mejoramiento y mira que hoy el tema está sobre la mesa hoy hablamos de la movilidad sostenible hoy hablamos de los taxis eléctricos hoy hablamos de caminar hoy hablamos de un montón de cosas que antes no realmente no nos interesaban mucho correcto y paradójicamente que haya sucedido que en Bogotá se han dado cuenta que también tienen un problema nos va a servir a todos en Colombia porque a veces somos un poco centralistas y hay medidas que se tienen que tomar más estrictas desde el punto de vista de orden nacional en el Valle de Aburrá en los municipios de Valle de Aburrá se han tomado las decisiones correctas pero todavía faltan un poquito de decisiones correctas a nivel nacional pero esto yo creo que lo va a permitir perfecto recordamos ya en la despedida el pico y placa para mañana se mantienen las mismas rotaciones numéricas mañana para los vehículos particulares 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para las motos de 2 y 4 tiempos 8, 9, 0, 1, 2 y 3 pero si amplía el lapso en el cual está la restricción de 5 de la mañana a 10 de la mañana y luego entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche así que estén muy pendientes recuerden esta numeración pendientes además de las redes sociales de la alcaldía la Secretaría de Medio Ambiente del CIATA de la Secretaría de Movilidad para estar permanentemente en contacto con las autoridades muchísimas gracias por acompañarnos por explicarnos este tema y a ustedes por acompañarnos en este programa de Punto de Giro muchísimas gracias por estar con nosotros feliz noche muchísimas gracias chau